Puro río venado, me primo, a ella, a ella Marcelo, a eso, ahí va el señor policiado Marcelo, para el pariente, las canciones que hemos grabado, vamos a estar en esta noche, y queremos escuchar ese grito de los hombres, eso, las canciones que hemos grabado se llaman prenden el alma, cántale bonito y hernándice, que haré lejos de ti, prenden el alma. Y ahora, el reino de ti, prenden el alma. Y ahora, el reino de ti, prenden el alma. Y ahora, el reino de ti, prenden el alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!